Bueno, la carta del día que trae sabiduría es el ocho de copas, acá lo tengo en la mano, del tarot de King Kranz, Wild Unlow, lo salvaje desconocido sería. Acá me corro un poquito al costado para que vean la carta. Bueno, acá tenemos la polaridad, la luna por arriba y por abajo el sol, por arriba la oscuridad, por abajo la luz, la dualidad. Y en la dualidad lo que se presenta es la desilusión, porque esta carta lo que marca es eso. Desilusión significa lo siguiente, nosotros pusimos tiempo y energía en algo, en un proyecto, en un plan, en una persona, en un ideal. De pronto descubrimos que hemos puesto, o estamos poniendo, o estamos construyendo un castillo de naipes que va a derrumbarse pronto. Eso es la desilusión. Cuando sale esta carta, algunos dicen, es una carta que no tiene la mejor energía, o que no anuncia nada bueno. Para mí es al revés. Esta carta te tiene que llevar a pensar si en tu vida está presente la ilusión. Si tú estás construyendo sobre terreno blando, si tú estás construyendo sobre terreno movedizo, como dice la Biblia por ahí, la casa que tú estás construyendo se va a derrumbar. ¿Cuáles son los proyectos que nos ilusionan, pero que nosotros no podemos en muchos casos llegar a darnos cuenta que a corto plazo esos proyectos que hoy nos dan fuerza e ilusión, a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo en el tiempo, nos van a provocar desilusión? Porque yo les aseguro que a las personas nos cuesta ver esto. Nos cuesta ver proyectos, planes, personas, energías puestas en determinados caminos que no tienen corazón. Y que por lo tanto nos van a llevar a dar vueltas en círculos. Vamos a gastar tiempo, energía de la vida de uno, y vamos a llegar al mismo punto. ¿Para qué, Rodrigo? Para aprender. La desilusión te da la posibilidad del aprendizaje. Por eso esta carta que anuncia la desilusión es una carta que en realidad no es que traiga malas noticias, sino que es una carta en donde te cuentan las energías que pueden estar presentes en tu vida hoy para que vos las identifiques y rectifiques tu rumbo. Cambies de rumbo. Si vos analizas tu vida hoy, tu camino hoy, y decís, me ha salido esta carta, vi su video, me salió esta carta, chequeé todos mis caminos y todos mis caminos son, digamos, de luz. No hay desilusión. Eso puede ser por dos motivos. Porque quizás no la haya y estás en los caminos correctos. Y esta carta permite hacer un conteo, un recuento, un análisis de lo que uno está viviendo. Un chequeo no está mal. Está bueno chequear lo que uno cree, lo que uno piensa, cuáles son los planes de uno de vez en cuando. Por lo tanto, ahí ves positivo. Si tú dices, mire, vi este video, analicé el mensaje de esta carta, vi mi vida y me di cuenta que estoy en un camino que no es el mío. Bueno, a partir entonces del mensaje de esta carta y de que vos miraste hacia adentro, porque la gente cree que el tarot es todo para ver hacia afuera. Este tipo de tarot es para mirar hacia adentro. Tú miras hacia adentro y ahí está el camino. Se va a ver con claridad el camino. Tú hoy determinaste que muchos de los caminos que tú has abordado en el último tiempo y hoy no tienen corazón, como les digo yo. Como decía el yamán Carlos Castañeda, yamán peruano. Bueno, tú determinaste esto. Van a provocar desilusión. Son caminos superficiales, frívolos. Ok. Son tóxicos. ¿Y dónde está el camino? El camino está adentro tuyo. Ahora hay que proyectarlo desde dentro hacia afuera. Sé que puede parecer esto muy difícil. Piensen que en este video yo le hablo a mucha gente y cada uno se podrá sentir identificado con una parte del video, no necesariamente con todo, porque simplemente es un mensaje en sincronía este. Entonces, chequear la desilusión. Chequear si pronto vamos a caer en la desilusión. Estamos en la desilusión. Esta carta marca nuestro estado energético, nuestro estado de la mente. Bueno, ¿cómo nos ponemos a trabajar en nosotros mismos para transformar la desilusión en ilusión? Pero en ilusión, en algo que tenga corazón, que tenga espiritualidad, que nos haga bien de verdad, que nos permita evolucionar. No ilusión en algo que simplemente nos permita escapar de la desilusión, porque la semana que viene otra vez volvemos a tener desilusión. Y vamos a agarrar otra situación, nos vamos a aferrar para salir de la desilusión de la semana que viene, para escapar, y quince días después volvemos a la desilusión. Espero que se abra el entendimiento con esto, y yo trabajo con estas cartas de la manera que a mí me han enseñado a trabajar con estas cartas. ¡Gracias!